Pero también a esta hora de la tarde se activó la alerta tras un incidente que ocurría en las calles de la ciudad de Guatemala. Específicamente en este sector del anillo periférico, mire, muy evidente lo que sucedió en este lugar. Lamentablemente, tres personas quedaron con golpes leves y fueron los socorristas quienes llegaron a atender la emergencia. Esto se registra frente a la colonia Las Torres en la ciudad capital, repetimos, esto es en un sector del anillo periférico. Como usted observa, por causas que se desconocen, pues los hombres que iban a bordo, el piloto pierde el control y ha quedado completamente encunetado en este sector del anillo periférico. Ya los turistas en ese lugar verificaron y constataron que sus tripulantes presentan heridas leves y que no ameritan traslado hasta un centro asistencial. Eso sí, se tendrá que hacer uso probablemente de una grúa para movilizar este virus y dejar por completo.